Salud Pública. No tenemos variante Delta, pero tenemos otras. Santo Domingo, República Dominicana. Luego de casi dos meses de espera, el Ministerio de Salud Pública presenta hoy los resultados de las muestras PCR que determinan si en el país circulan nuevas variantes de COVID-19. Salud Pública confirmó hoy jueves en el país la presencia de las variantes de la IOTA, Estados Unidos, la Alfa, Reino Unido, Lambda, España y la variante gamma Brasil se está estableciendo en el país como una variante de circulación. Sin embargo, el Ministerio informó que las muestras representan los datos enviados a los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos y que aún están pendientes de los resultados de pruebas que fueron enviadas a Brasil y que todavía están pendientes de confirmar en el país. El 27 de mayo, República Dominicana envió a los Centros para el Control de Enfermedades en Atlanta alrededor de 80 muestras para verificar la presencia de la variante Delta de COVID-19 en el país, mutación altamente contagiosa que se podría convertir en la más dominante en los próximos meses, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. A continuación, oigamos las preguntas y respuestas de los facultativos en la rueda de prensa celebrada hoy y luego haga usted su comentario. Estuvo con ustedes Johnny Fernández. ¿Por qué no nos ayudan a vacunarnos todas? Porque tenemos una baja vacunación en las embarazadas y tenemos entonces muchos casos de las embarazadas. Yo espero que las embarazadas, por favor, nos ayuden, que se vacunen para que nosotros podamos tener una menor cantidad. Hoy el boletín, si lo buscan, 195 embarazadas que han sido positivas a la parte del embarazo. Y, sin embargo, el sector salud tiene mixta, prácticamente la embarazada está cuando tiene un riesgo como el caso de lo del Frente de Salud. O sea, ayuden en eso que yo sé que te saben bien. Use la imagen, ministro. Si le disfacúna, voy a dar ejemplo. Por favor. Doctor, saber si en las muestras que están pendientes, pudiera darse el caso de que sí se detecte la variante Delta que es en el país y en todo el mundo. No, o sea, tú tomas muestras, tú tomas muestras. Nosotros no podemos adelantarnos a lo que va a dar un resultado. Actualmente existe el resultado y vamos a seguir tomando. Ya les dije ahorita, hoy, hoy, en nuestro grupo de epidemiología está tomando muestras. Todos los días se toman muestras. Y ahora vamos a tener algo mejor. Que vamos a tener la secuencia de las principales variantes en nuestro país a partir del fin de semana. Nosotros vamos a seguir viviendo. Nuestros expertos, nuestros asesores, quizás, estaremos vigilando porque esta es una pandemia que tenemos que vigilar entre todos. Y tiene que ser, como quiere siempre el Presidente de la República, bien claro y transparente todo. Como me preguntan, por ejemplo, en el caso de la Alta Gracia, que ha tenido gracias a Dios, esa vacunación. Todos los que ellos estén vacunados, sí, los números de casos, todo, se va a seguir vigilando. Porque, bueno, te digo, esto es una enfermedad que, un virus que ha ido a evolución y va a tener comportamiento de una manera diferente. Recuerden, señor Amaral, para viejos decían ustedes, ¿y qué pasó? Ustedes ven los resultados ahora. ¿Qué les muestra? Vacunarse todo el mundo porque como los adultos mayores, viejos, como dicen ustedes, frente de la salud y todo este grupo, se han vacunado firmes. No están ahí en esa estadística. Están en la estadística los que no se han vacunado. Y les están en la estadística que ya ellos demostraron en la parte clínica que la mayoría de los ingresos de cuidado intensivo, de los que estaban ingresándose, pero todos los que no lo criticaron porque le dio 97, le dio un momento dado, la cantidad de llegado a la actual intensivo. Bueno, en el barra y barra, en otro sitio llegó 85, en otro sitio 75 de los no vacunados. La constante fue que entre los graves, los de hospitalización y los fallecidos, fueron los no vacunados. Ministro, quisiera saber qué tan efectivas son las vacunas, sobre todo la Pfizer y la de Sinovac, contra las variantes, especialmente contra estas que son de preocupación, como la Gamma y la Alfa. Y también, si ya está listo el protocolo que van a implementar las provincias donde tengan un alto nivel de personas vacunadas. Voy a responder la primera, sobre la segunda, sobre la parte del protocolo, como bien dijo el presidente ayer cuando se fue a vacunar. Se está estudiando todos los detalles porque, como bien ustedes señalan, debemos tener todo el cuidado del lugar para que no curan del control de esta parte. Le ayuda muchísimo a ellos la vacunación, tiene la ocupación adecuada, diariamente nos llamamos y en las próximas horas o mañana el presidente va a decir el protocolo. Con relación a la vacuna, quiero que la Facilidad de la Economía le dé la respuesta. Sí, en este momento, muy buenos días a todos. En este momento, yo creo que estamos haciendo un ajuste epidemiológico, en el sentido de que el brote que acabamos de tener, precisamente las variantes que estaban impactando, son esas, y dos de ellas son de preocupación. Olvídense de la Delta hasta hace un mes, donde decíamos que la brasileña y decíamos que la inglesa eran los problemas y estaban siendo las... Ahora vemos que son los responsables. La respuesta que te puedo decir es que si la mayoría de las personas que estaban en cuidado extensivo cuando fallecieron no estaban vacunados, quieren decir que las vacunas estaban funcionando de una manera u otra contra estas variantes. No podemos específicamente, no hay estudios de laboratorio donde nos... Bueno, el estudio que hay donde el laboratorio es in vitro y te pueden decir que sí forman anticuerpos neutralizantes, pero en la vida real, ya tenemos información que Sinovac funcionaba adecuadamente contra la variante inglesa que es la P1, brasileña, que es la P1, por la experiencia. Y parece que aquí no ha dado este resultado. Pero en sentido general, lo que le quiero decir es que mientras usted esté mejor vacunado y bien vacunado, y vacunado de manera completa, cualquier variante que venga le va a afectar menos o probablemente no la lleve a hospitalizarse, no la lleve a gravedad. Entonces lo importante en esto, volvemos a lo mismo, es vacunarnos. A la embarazada, yo espero a las 16 semanas, no tiene que estar esperando el último tiempo, a partir de las 16 semanas debe vacunarse. La mortalidad de la guerra ha aumentado en el país por COVID de mujeres. Entonces yo creo que es otro dato importante. ¿Qué delta, que la variante delta puede estar circulando en este momento? Bueno, circulación no significa que está impactando. ¿Ok? Probablemente ya la próxima semana, la buena noticia que tenemos es que el país va a tener capacidad de las 4 o 5 variantes de preocupación poderla diagnosticar en 24 horas. Ahora, una cosa es que esté circulando y otra cosa es que esté impactando. Al principio ya vieron que la P1 estaba circulando, pero no estuvo relacionada a un brote. Ahora la vemos relacionada. ¿Qué pasa? Y le voy a decir en Estados Unidos, que dice, bueno, pero Estados Unidos está vacunado y tiene un 83% de la variante delta, bueno, no están usando los gritos de esto. Los norteamericanos no están utilizando. Usted sale a Disney World, usted sale a Nueva York, nadie está usando. Entonces, no solamente una variante de alta transmisibilidad va a predominar en poco tiempo, sino cualquier variante en Estados Unidos, cualquier país que deje de utilizar la mascarilla, cualquier variante va a impactar en este momento como está siendo esto. Señores, gracias. Solamente para agregar algo a este último comentario. Mire, yo pensaba que uno de ustedes iba a preguntar sobre la manera TV y por qué, cuando ustedes ven el mapa, lo he estado viendo en este momento de Estados Unidos, ¿cuál es la razón de que en el medio oeste de Estados Unidos predomina la variante delta? La razón es que hay una razón fundamental, y es que a mayor número de contagios, entonces la variante sienta. O sea, ¿al virus se comporta así? Yo he dicho de manera de chance, he dicho que el virus no va a morteros, no va a funerar, no va a cumpleaños, no hace teteo, el virus lo un, lo un, la única función del virus es variar para contagiarlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, vacunemos. Esa es la respuesta, y la medida es restrictiva. A mayor cantidad de contagios, entonces el virus varía. Y esa es la razón, lo acabo de ver ahora mismo, el mapa que está por todo el día en apenas unos minutos, el medio oeste de Estados Unidos. Hay un tema político, hay gente que no se vacuna en Estados Unidos por razones políticas, hay otra por razones religiosas, o de otro tipo. En esas comunidades es donde la variante delta ha hecho su mayor estrago. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con esta rueda de prensa informativa aclaratoria sobre las variantes que circulan en el país. Y como han dicho estos facultativos, vacúnate por ti, por los tuyos, por el país. Pronto lo lograremos. Gracias al señor ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, y los viceministros Eladio Pérez, y José Antonio Marcos Pérez, y los demás facultativos que han estado con nosotros en esta rueda de prensa. Gracias a los medios de comunicación. Hasta una próxima. Gracias a todos. Gracias. 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 Yo espero que las embarazadas por favor nos ayuden, que se vacunen para que nosotros podamos tener una menor cantidad. Hoy el boletín si lo buscan dice que tenemos 1.195 embarazadas que han sido positivas a la parte del embarazo. Y sin embargo el sector salud tiene 1.360 años, o sea prácticamente la embarazada está cuando tiene un riesgo como el caso de los del Frente de Salud. O sea, ayuden en eso que yo sé que te saben bien. Use la imagen, ministro. Es difícil de ir vacunando y dar ejemplo, por favor. Doctor, saber después del primer trimestre, ¿verdad? La salud en segundo y usted en el primero, que usted va a hablar grande. Doctor, saber si en las muestras que están pendientes, ¿pudiera darse caso de que sí se detecte la variante Delta, que es una de las que más preocupa aquí en el país y en todo el mundo? No, o sea, yo te tomo muestra. Tú tomo muestra. Nosotros no podemos adelantarnos a lo que va a dar un resultado. Actualmente este es el resultado y vamos a seguir tomando. Ya le dije ahorita, hoy, hoy, en nuestro grupo de epidemia de ovies está tomando muestras. Todos los días se toman muestras. Y ahora vamos a tener algo mejor, que vamos a tener la secuencia de las principales variantes en nuestro país a partir del fin de semana que viene. O sea, que nosotros vamos a seguir viviendo, nuestros expertos, nuestros asesores, las sociedades especializadas. Ahora estaremos vigilando porque esta es una pandemia que tenemos que vigilar entre todos y tiene que ser, como quiere siempre el Presidente de la República, bien claro y transparente todo. Como me preguntan, por ejemplo, en el caso de la Alta Gracia, que ha tenido gracias a Dios, esa vacunación, todo se va a seguir monitorizando. No porque ellos estén vacunados. Seguiremos vigilando, los números de casos, todo, se va a seguir vigilando. Porque, bueno, te digo, esto es una enfermedad que, un virus que ha ido a evolución y va a tener comportamiento de una manera diferente. Recuerden que esto es una manera, para viejos decían ustedes, ¿y qué pasó? Ustedes ven los resultados ahora, ¿qué les muestra? Vacunarse todo el mundo porque como los adultos mayores, viejos, como dicen ustedes, frente de la salud y todo este grupo, se han vacunado firmes. No están ahí en esa estadística. Están en la estadística los que no se han vacunado. Y le están en la estadística, que ya ellos demostraron en la parte clínica, que la mayoría de los ingresos de cuidado intensivo, los que estaban ingresándose, el doctor, en uno de los criticados, porque ya le dio 97, le dio un momento dado, la cantidad de llegados de cuidado intensivo. Bueno, en el barrigal, en otro sitio, llegó 85, en otro sitio, 75, de los no vacunados. La constante fue que entre los graves, los de hospitalización y los fallecidos, fueron los no vacunados. Último, Jessica, Soliano, Noticias, A.C. Ministro, quisiera saber qué tan efectivas son las vacunas, sobre todo la Pfizer y la de Sinovac, contra las variantes, especialmente contra estas que son de preocupación, como la gamma y la alfa. Y también, si ya está listo el protocolo que van a implementar las provincias donde tengan un alto nivel de personas vacunadas. Voy a responder la primera, sobre la segunda, sobre la parte del protocolo, como bien dijo el presidente ayer cuando se fue a vacunar. Se está estudiando todos los detalles porque, como bien ustedes señalan, debemos tener todo el cuidado del lugar para que no curan del control de esta parte. Entonces, le ayuda muchísimo a ellos la vacunación, tienen la ocupación adecuada, diariamente nos llamamos. Y en las próximas horas o mañana el presidente va a decir el protocolo. Con relación a la vacuna, quiero que la facilidad de la cronología le dé la respuesta. Sí, en este momento, muy buenos días a todos. En este momento, yo creo que estamos haciendo un ajuste epidemiológico. En el sentido de que el brote que acabamos de tener, precisamente las variantes que estaban impactando, son esas. Y dos de ellas son de preocupación. Olvídense de la delta hasta hace un mes, donde decíamos que la brasileña y decíamos que la inglesa eran los problemas. Y estaban siéndolas. Ahora vemos que son responsables. La respuesta que te puedo decir es que si la mayoría de las personas que estaban en cuidado extensivo o fallecieron, no estaban vacunados, quieren decir que las vacunas estaban funcionando de una manera u otra contra estas variantes. No podemos específicamente, no hay estudios de laboratorio donde nos vuelvan. El estudio que hay donde el laboratorio es in vitro. Y te pueden decir que sí forman anticuerpos neutralizantes, pero en la vida real, ya teníamos información que Sinovac funcionaba adecuadamente contra la variante inglesa, que es la P1, brasileña, que es la P1, por la experiencia. Y parece que aquí no ha dado este resultado. Pero en sentido general, lo que le quiero decir es que mientras usted esté mejor vacunado y bien vacunado, y vacunado de manera completa, cualquier variante que venga le va a afectar menos o probablemente no la lleve a hospitalizarse, no la lleve a gravedad. Entonces lo importante en esto, volvemos a lo mismo, es vacunarnos. A la embarazada, yo espero a las 16 semanas, no tiene que estar esperando el último tiempo, a partir de las 16 semanas debe vacunarse. La mortalidad moderna ha aumentado en el país por COVID de mujeres. Entonces yo creo que es otro dato importante. ¿Que Delta, que la variante Delta puede estar circulando en este momento? Bueno, circulación no significa que está impactando. ¿Ok? Probablemente ya la próxima semana, la buena noticia que tenemos es que el país va a tener capacidad de las 4 o 5 variantes de preocupación poderla diagnosticar en 24 horas. Ahora, una cosa es que esté circulando y otra cosa es que esté indicando. Al principio ya vieron que la P1 estaba circulando, pero no estuvo relacionada a un brote. Ahora la vemos relacionada. ¿Qué pasa? Y le voy a decir en Estados Unidos, que dice, bueno, pues Estados Unidos está vacunado y tiene un 83% de la variante Delta. Bueno, no están usando los gringos estos. Los norteamericanos no están utilizando. Usted sale a Disney World, usted sale a Nueva York, nadie está usando. Entonces, no solamente una variante de alta transmisibilidad va a predominar en poco tiempo, sino cualquier variante en Estados Unidos, cualquier país que deje de utilizar la mascarilla, cualquier variante va a impactar en cualquier momento como está haciendo esto. Señores, gracias. Gracias. Y es que a mayor número de contagios, entonces la variante sienta. O sea, ¿al virus se comporta así? Yo he dicho de manera de chance. He dicho que el virus no va a monstruos, no va a funerarios, no va a cumpleaños, no hace teteos. Entonces, el virus no va a un, la única función del virus es variar para contagiarnos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, vacunemos una. Esa es la respuesta. Es la medida restrictiva. A mayor cantidad de contagios, entonces el virus varía. Y esa es la razón, lo acabo de ver ahora en el mapa, que está por todo el día, van a apenas unos minutos. El medio oeste de Estados Unidos. Y hay un tema político. Hay gente que no se vacuna en Estados Unidos por razones políticas, hay otras por razones religiosas o de otro tipo. En esas comunidades es donde la variante resta ha hecho su mayor estrago. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con esta rueda de prensa informativa, aclaratoria sobre las variantes que circulan en el país. Y como han dicho estos apuntativos, vacúrate por ti, por los tuyos, por el país. Pronto lo lograremos. Gracias al señor ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, y los viceministros Eladio Pérez, y José Antonio Matos Pérez, y los demás facultativos que han estado con nosotros en esta rueda de prensa. Gracias a los medios de comunicación. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.